una historia así rápida yo no estoy en el UFC por un contrato ¿me entiendes? el UFC está fuerte pero yo no estoy en el UFC por un contrato cuando yo estoy firmado con un tipo de North Carolina antes de yo ir a pasar para lo que es Bernoco bueno ya había hecho Bernoco pero ya estaba allá en lo que es mi transición para irme para el UFC y yo hago esta pelea en el Bellator porque el tipo le dio la gana ¿me entiendes? pues ahí yo llegué a la pelea y ahí me estaban pidiendo una pelea para irme para el UFC para el contender del UFC me estaban pidiendo una pelea yo podía pelear en Miami yo podía pelear con cualquier muchacho tú sabes como es así y podía haberme ido para el UFC hay gente que yo le he ganado y están en el UFC ¿sabes lo que te digo? entonces por un contrato por firmar con alguien que no va a hacer nada positivo por ti pues te embarca entonces lo que tú ves como bien al final no está bien no está bien ¿entiendes? y pierdes tu tiempo pierdes tu dinero y pierdes tu carrera lo que gracias a Dios como ya te dije yo soy un atleta que me he adaptado o sea tú me pones a hacer ciclismo y hay que contar conmigo hay que contar conmigo porque yo me he adaptado yo soy un tipo soy un guerrero yo me enfoco entonces pero otra gente estuviera desgratado ya hubiera terminado su carrera me imagino no porque se trancaron las puertas entonces ese tipo era era el 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 padrino de la hija del tipo es uno de los más inmersos de el UFC imagínate fajarte con ese tipo no vas a ir al UFC nunca entonces ya a la vez que yo me fajé con ese tipo ya yo tengo las puertas cerradas al UFC imagínate si yo lo único que voy a hacer el arte me hacía el míster ya terminó mi carrera perdí entonces gracias a Dios mira como es la vida yo no había empezado porca yo no había hecho nada y como te digo yo te sigo hace rato porque los cubanos yo soy fan de peleas de chiquitos y los cubanos por supuesto son un poco entonces empiezo a seguir a ti es que vas por Bellator y después de pronto vas por Bellator y yo de coño ¿por qué no fue? y mira ahora estás en el programa mío me explícaste todo es lo que te estoy diciendo porque hay momentos no ahora perdieron el Bellator pero no a mí me ofrecieron más peleas incluso cuando perdí antes de perder me ofrecieron un contrato y yo no lo quise firmar para el velato porque mi plan era ir por la UFC después que perdí incluso me volvieron a ofrecer otro contrato porque el tipo que me echan a mí no era del nivel mío a ver cómo explicarte el tipo era el número 5 de la división y yo era debutante o sea eso fue como que yo no sé si le pagaron al mano del mío no puedo firmarlo porque no puedo firmar eso aquí pero vamos a estar aquí o sea sí, sí, sí alegadamente después me dijeron muchas cosas por atrás y como que me hace falta uno güey yo tengo a este muchacho tíralo para allá y me avisaron dos semanas ¿entiendes? con un tipo con un tipo que era el número 5 del mundo que después peleó con Joey Romero entonces tú lo viste imagínate si el tipo era bueno que después pelea con Joey Romero cuando tú vas a ponerle esos dos peleadores y los vas a machar es porque tú si tienes a Joey Romero pues vas a pelear con Joey Romero tú tienes que ser un tipo que esté rankeado entre los 10 primeros exacto y como yo debutando me van a poner ese tipo explíqueme en vez de buscarme a alguien que debute también exacto entonces lo que hicieron fue una trampita sucia que le salió bien pero bueno tú sabes que Dios aprieta por una horca así mismo mi hermano créeme al final lo que me hicieron fue un favor cuando tú tiras cuando tú tiras qué es lo que ha pasado con mi vida a lo mejor me hubiera ir a la UFC y me hubieran desgratado todo ahí es verdad y para decirte la verdad bueno yo tengo amistad que firmaron con la UFC y yo he oído cada cuento también por allá pero bueno como tú dijiste todo lo que brilla no es oro exacto al final al final del día el UFC la gente está en UFC está bien caerle en esa plataforma porque obvio tienen los ojos los servidores después que tú te bajan de ahí obvio tienes todas las puertas abiertas en todos lados porque en el museo en todos lados vas a ganar dinero porque estuviste en el UFC pero todo lo que brilla no es oro como ya te dije mi hermano esa gente no están cobrando tanto no y le dan una dos peleas al año y cuando más están ganando 30 mil pesos los principiantes otras no tienen sponsor no pueden poner ese sponsor en el show no pueden hacer nada cuando tú vienes a ver a esos muchachos se meten cuatro o cinco años en el UFC para poder llegar a las cimas para poder coger dinero porque las primeras siete peleas el que el que el que logre pasar es porque lamentablemente el 80% hace una pelea pierden después ganan después pierden dos más y lo bajan ¿entiendes? el que logra sobrevivir ese tiempo puede hacer dinero pero es muy difícil hay mucho talento muchos muchachos con hambre pero es lo que te estoy diciendo el museo es diferente hay más hay más de 500 creo que gente firmada en la UFC 500 estables y 500 más que quieren sobrepasar a esos 500 entonces es como que ya perdiste para tu casa y si pierden el contender para que tengan otra oportunidad es una locura una locura y eso sí si yo me pongo a pensar el contender es uno de los más difíciles porque está esa gente si están ahí para matar porque después ah pero acuérdate como te dije todo es un negocio sí entonces si tu mana él es el mana de 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 John John sí que tiene conexiones y eso y si tu mana es Khabib pues el oponente que te va a poner no esto es mi hermano cuando tú sacas tus conclusiones y tú miras así lo que está sucediendo de verdad con el deporte tú te das cuenta de que todo es una mentira ya no hay boxeadores ya no hay nada no en el boxeo ni hablar porque el boxeo está es fraude todo mira yo soy heavyweight ponte a mirar las peleas heavyweight vas a poner los heavyweight que tienen más de 20 peleas hay 5, 6 o 10 que verdaderamente boxean los otros son cuerpos grandes que dan duro ya no hay boxeo o sea que yo con un campamento bueno me le puedo ganar a cualquiera eso de 10 abajo y 10 para los 10 abajo hay mucho dinero entiendes lo que te quiero decir eso era antes en el tiempo de de Tyson y para eso cuando tú miras a Tyson y miras con los que ha pelado Tyson 5 o 6 son buenos pero para atrás no no eran peor eran cuerpos grandes boos entiendes los grandes somos boos entiendes esos grandes zonas que tú ves a no ser este Tyson Fury que es un yo diría que que es como extraterrestre extraterrestre es un tipo un heavyweight que marca la diferencia porque normalmente los heavyweight que tienen ese tamaño no tienen las cualidades ni las técnicas que tiene ese tipo por eso que es campeón entiendes pero no te creas que Joshua Luis Quincón Ortiz quien más así el mexicano Andy Ruiz Andy Ruiz Uzi hay 7 o 8 ahí que que están buenos sí sí realmente sí pero cuando tú tiras para abajo puedes tirarle un ancla que hay una pila ahí que no saben tirarle un ya ¿me entiendes? entonces tú dices papá que se vea fuerte y que se vea grande no quiere decir que el tipo bocee porque después del quinto round ahí es donde hay que bocear pero un ejemplo perfecto sería que a mí me gusta como es el pelea pero Deontay Wilder no es un boceador el tipo lo que te tira una derecha que te deja plantado Wilder no oye lo que le metió a King Kong también pero si tú miras la pelea King Kong bolsísticamente ganó exacto bolsísticamente ahora tú estás hablando de lo que es el bolseo de los ya el movimiento pero el tipo tiene algo que no tiene nadie tiene una rapidez y esa mano derecha esa mano derecha siempre se lo bajaron los titanes de Olimpo y se la pusieron pop como este como ese se llama este el de videojuegos ese mismo el de videojuegos no es de la película que tiene los diamantes ese tipo esa es la mano del consorte ese así mismo el tipo lo que tiene es un rayo el tipo y si tú miras bien el tipo no te tira un uppercut no te tira un gancho ni un yate nada el tipo está ahí cuando estás sentado ahí quedate bro se acabó hasta el mismo Fury buenas noches que Fury le ganó pero mira cuántas veces lo tumbó lo tumbó tres y cuatro veces en la pelea pero que Fury lo que estás diciendo un cuerpo extraterrestre un monstruo un monstruo entonces absorbe mejor el golpe entiendes pero si él coja a Joshua o coja a King Kong o me coja a mí con esa derecha papi apaga la cámara apaga la cámara y termina el podcast es que lo hizo no él la ha noqueado a Bribery entiendes entonces es una locura bro por eso me gustaba tanto ese tipo porque tú decías esto no es es una cosa es cosa que nunca vas a ver de nuevo tú sabes es un tipo único no 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 ese tipo tiene 99,9% noquearte es que sin embargo el único tipo que no le ha ganado es a Fury y lo tumbó mira cuántas veces pero pero por qué no le da la pelea no es lo que te quiero decir porque no se puede arriesgar es lo que te quiero decir porque él sabe que está hay un por ciento hay demasiado por ciento que lo noquee de verdad entiendes un tipo demasiado entiendes y Fury no te creas que esa gente el problema con heavyweight es que no entrenan entiendes los heavyweight son vagos aunque tú los juegas fuertones son vagos no le gusta correr no le gusta hacer más cosas no le gusta el cardio no 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 ellos son vagos porque ellos son cuerpos grandes y ellos ellos su mentalidad es cuando te la metas te vas pero el problema está en que después del quinto round esa cuando te la metas ya se va un poco de tu mente porque ya estás cansado y si es un tipo que presiona como yo y está ahí arriba de ti te voy a hacer tirar golpes entiendes y vas a gastar energía vas a gastar energía entonces tienes que bucearme inteligente y eso es el problema que los heavyweight no bucean tienes razón total si no y además si estamos hablando de los heavyweight históricamente si estás hablando de los monstruos siempre es lo que tú dices terminaban temprano el mismo Tyson Tyson te acabas segundo ese round esa era la otra Tyson cuando tú miras a Tyson Tyson más bajito que yo si 5 o 10 Tyson tenía el mismo cuerpo que yo y más bajito que yo 5 y pico me va a mi por aquí y mataba a gente así que es lo que te digo con esto que la gente mira los heavyweight o mucha gente que no sabe mucho buceo me mira y me dice ¿ustedes heavyweight? porque el problema es que esa cantidad de libras que me están llevando esa gente yo la estoy ganando en rapidez y ellos están más lentos que yo entonces yo tengo mucha probabilidad de ganarle a esa gente ¿entiendes? porque yo puedo alargar mi cardio hasta el séptimo octavo round o noveno o diez ellos no van a tirar si yo tiro 30 golpes por round ellos van a tirar diez y ahí es donde yo vano entiendo lo que te quiero decir ahora tengo que cuidarme un golpe porque los heavyweight claro pero yo también meto yo también pego entonces tengo muchas probabilidades hacer un heavyweight compacto como era Tyson cuando tú eres compacto pues tú eres un peligro y si tú pegas como yo como Tyson pues eres un peligro es un peligro ¿entiendes? hey wey ta y camina para allá y después te vuelve a tirar otro golpe yo no yo te hago ta ta y ta y ta y ta ta tocando pues lo hace incómodo ¿entiendes? porque no estás acostumbrado si no y es interesante porque yo no puedo pensar en un heavyweight con ese tipo de estilo desde él porque todo el mundo es lo que tú dices son grandes son fuertones es un tipo hasta hasta los campeones que duraron los ucranios estos que duraron entonces nadie todo el mundo es verdad lo que tú dices nadie nadie tiene el estilo ese no nadie entonces Tyson tenía muchos juegos de pierna muchos juegos de pierna cabeceo también y mucho cabeceo mucho porque era chiquitico tenía que buscar cualidades entonces esas cualidades es lo que te hace ser Tyson ¿entiendes? lo que te digo estoy mi hermano fíjate como es que te levantas a las 6 de la mañana como yo vas a correr vas a tropical corre después después vas a tu casa y te cambias 10 y media otro entrenamiento llegas a la casa que la niña papá no puede dormir cuando llegas aquí al polca tengo acá o voy a un polca obvio estoy bostezando porque la gente no entiende claro que tengo que bostezar mi hermano porque yo no paro y ahorita tengo que ya a las 10 y pico por ahí en la corredora de mi casa porque tengo que hacer una carrerita para mañana llegar bien al espalda es así es así es sacrificio claro al final se recompensa eso es chévere el otro día yo grabé 4 programas en un día yo estaba molido moliendo chatarra como chévere ¡Gracias!